Otros, ¿y cuál es tu sueño cuando seas grande? Yo, pues. Eso no me lo esperaba. Ustedes no lo van a creer, pero hace unos días cumplí un mes desde que llegué a España. Más específico, a mi ciudad por un buen tiempo, León. Verdaderamente lo que no esperé, que en menos de lo que canta un gallo... ...se diera la oportunidad de conocer... ...tambores. Bueno, ya el título me delato, lo sé, lo sé. Y este va a venir siendo como mi primer viaje oficial aquí en España. Un viaje express, por cierto, porque nos vamos hoy y regresamos mañana. Pero lo mejor es que estábamos a dos horas nada más del lugar al que vamos. Miren, cogimos mochila, nada más una mochila, echamos ahí dos o tres cositas y tumbando. Y esto es un viaje de imprevisto, sí, sí, sí. Esto fue de ayer para hoy planificado porque resulta que uno de los mejores amigos de Junio, bien cercano a él, está aquí en España de visita. Y le dijo, oye, estoy a dos horas de ti, ven a verme. Y vamos para allá. Lo que nos ha costado mucho trabajo es el transporte. Porque no hay nada directo de León a Salamanca, que es a donde vamos. Todo tiene que parar en Valladolid. Y entonces son muchas horas de viaje. Y no es el objetivo. El objetivo es, en menos tiempo posible, llegar allá. Así que elegimos una opción que, les decía, elegimos una opción que yo nunca había visto, no sabía que eso existía, que se llama BlaBlaCar. Sí, es un carro. Amor, explica mejor tú. Yo no sabía nada de eso todavía. Lo había oído, sabía que existía la opción de BlaBlaCar. Y son personas que están viajando de un lugar a otro. Y deciden, como, anunciarse y decir, yo comparto el viaje este con alguien. Si alguien quiere ir, pues que me pague y ya. Y así se ahorra. A mí me da un poco miedo porque es con un extraño. Nos vamos con un extraño por allá, para la carretera. Pero bueno, parece que es normal. En este caso es una extraña. Es una extraña, una señora. De 51 años. De 51 años. Y tiene más de 100 viajes. Por lo menos sabemos que antes de nosotros han viajado 100 personas con ella. Amor, grábame ahí, grábame ahí mis pintas de Mercadillo de Domingo. Estoy patrocinada por el Mercadillo del Domingo. Por el rastro de los Domingos en León. Al final del día, después de tanta bobería de mi parte, resultó que BlaBlaCar me sorprendió. Increíble, ¿no? Para la de veces que me monté con boteros en Cuba. Solo los cubanos entenderán. Ven, Calamardo. Te has superado a ti mismo. Y nada, señores. Que BlaBlaCar es una de las principales redes en el mundo que conecta a miles de conductores con pasajeros para viajar en un carro compartido. La increíble idea surgió en 2006 en Francia. Y desde entonces, el éxito ha ido en ascenso con más de 90 millones de usuarios en los 22 países que está presente. Led to the creation of a unique community-based travel network where peers from all walks of life come together on an equal footing. Y no, amigos. Esto no es promoción pagada. Pero gracias a la señora y su esposo, que también nos acompañó, tuvimos un viaje buenísimo de solo dos horas hasta Salamanca. Única noche que estaríamos en la preciosa Salamanca, pero suficiente para uno enamorarse. Y no, no, no. No son exageraciones mías. Saca tus propias conclusiones. Esa noche, además de caminar un montón, nos llenamos la panza como Dios manda. Porque así, señores, tuve que venir hasta Salamanca para probar mis primeras tapas. Queda decir que poco a poco voy entendiendo la buena fama de la gastronomía española. Ay, España, acogiste a una comelona y de las buenas. Y estas, por supuesto, no son las impresiones de Ané llegando a su habitación aquí en el hotelito que nos invitó el amigo de June. Porque salimos a comer y ahora fue que viramos. Pero bueno, vean qué lujazo, qué bonito. Estoy así como muy, no sé, muy impresionada. Todavía no asimilo todo esto. Esta soy yo. Y aquí afuera hay unas vistazas. Por favor, la vida. No les enseño el baño. Porque mi querido esposo está haciendo sus necesidades. Bueno, ya salió mi esposo del baño. Impresiones de la primera noche. Bueno, la única noche que vamos a estar en Salamanca. Impresiones así de primero, primero y pata, sí. Salamanca está muy bonito. Es un lugar que tienen que visitar. Ay, qué escueto. Qué directo. Nada, la verdad es que tiene mucha historia. Y creo que en las pocas horas que vamos a estar aquí no va a ser suficiente. Hay que volver. Vamos a hacer la prueba del colchón. A lo... A ver por el mundo. Parece que está duro, ¿no? No, está bueno. De 1 al 10 le doy un 8. Me parece que es un palo colchón ese. Bueno, vamos a terminar nuestro room tour a los influencers con este baño de película. Hola. Miren ese espejo, qué divino. Uh. Nada, esto está espectacular. Miren. Ay, qué bonito, qué bonito. Aquí los guajiritos de Santa Clara. Por el mundo. Con esa ducha. Que parece, no sé, que parece divina. Divina esa tecnología. No, no, no. ¿Quién se lo va a creer? Que vamos a estar aquí en Salamanca. Salamanca. Uh. Bueno, aprovecho y agradezco públicamente a Luis que ve este video. Gracias por invitarlos. Gracias, de verdad. Buenos días, buenos días, buenos días. A una de las ciudades patrimonio de la humanidad, mi amor. Sí, porque aquí en Castilla y León tenemos hasta ciudades patrimonios de la humanidad. Y esta que está aquí, no se va a perder conocer cada rincón de esta comunidad que tanta, tanta historia guarda. Y eso a mí me mantiene con una curiosidad así. A tu, a tu, a tu, a tu. Y vean qué vistas, ya se los estoy enseñando de día. Por cierto, hoy amaneció el día medio nublado, con llovizna, como dice, el parte del tiempo lo decía, que venía. Pero aquí, bajo sol, lluvia y sereno, vamos a conocer Salamanca a como de lugar. Así, que nos vamos. Y con un clásico desayuno español, en un lugar súper acogedor, nos llenamos la panza. Que, oye, caballero, creo que nunca antes había comido churros tan temprano. Pero había que bajarle dos rayitas al frío, mi amor. Algo que quiero probar en Salamanca es el jamón salamantino. Porque tengo entendido que aquí el jamón tiene una peculiaridad. Las condiciones son bastante óptimas, las condiciones de su preparado. Debido a que los inviernos son muy secos. Entonces los vientos favorecen la producción de ese jamón. Y los veranos son cortos, son cortos. Entonces, algo tiene que el jamón salamantino es muy famoso en el mundo. Que se exporta muchísimo. Entonces, hay que probar. Y estamos nuevamente en la Plaza Mayor de Salamanca. Es una de las plazas más bonitas que tiene España. Bueno, aquí, perdonen, pero no se puede ver todo el espectáculo que es la plaza. Va a haber una feria próximamente. Parece una feria del libro, según tengo entendido. Pero vean, esto está hermoso. Lo más interesante de todo es que es un cuadrilátero irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna de sus caras, ninguno de sus lados son iguales. Y no les cuento lo que se siente estar dentro de la plaza. Es una majestuosidad impactante, imponente. Preciosa, 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 preciosa. Ahora bien, inaugurando la sección para curiosos chismosos del canal, les cuento que... Esta información vale millones. La Plaza Mayor de Salamanca fue construida entre 1729 y 1755, que con su estilo barroco fue declarada Monumento Nacional en 1935, por ser la plaza mayor más decorada, proporcionada y armónica de todas las de su época. Y no solo eso, cuenta con 477 balcones. Y hasta los años 70 estuvo abierta al tráfico. Increíble, ¿no? ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo, ¿eh? Y fíjense si la plaza de Salamanca es famosa, que ha sido escenario de muchas películas, entre ellas En el punto de mira, Los fantasmas de Goya y Mientras dure la guerra. Incluso por muchos años, los espectáculos celebrados con más frecuencia eran las corridas de toros, que suponían el momento clave de cualquier festejo en Salamanca. Y dato importante, porque aquí nos enteramos de todo. ¿Ven esos medallones? Bueno, en toda la plaza están distribuidos y cada medallón son figuras importantes de la historia, que sí artistas reconocidos, muy interesantes. Y todavía quedan medallones libres, ¿por qué? Bueno, para los futuros artistas que van a estar presentes en la famosa Plaza Mayor de Salamanca. Y aquí estoy con el famoso Remigio González, la figura que hace honor a este poeta salamantino. Muy famoso porque él se dedicaba a vender sus libros en una plaza aquí de Salamanca que se llama El Correio. Y para algunos puede que visitar, viajar a lugares así, tan colmados de historias, sea aburrido. Pero para mí no lo es, es que se siente como estar regresando en el tiempo, como una máquina del tiempo. Aquí me ven, estoy en otro de los lugares sobresalientes de Salamanca, que es la biblioteca, actualmente la biblioteca de la Casa de las Conchas. También guardan muchísima historia porque era de un poderoso, una persona muy rica aquí en esta ciudad. Un dato muy interesante es que este lugar es un ejemplo de la arquitectura gótica de España y del tiempo de los reyes católicos. Imagínense qué historia guarda este lugar. La firma que estuviste en la biblioteca de la Casa de las Conchas, en Salamanca. Ahí quiero ver, quiero ver. Vamos a poner una mierda, Yulia. Gracias, Salamanca. Gracias, está hermosa esta ciudad. Y volviendo con el chisme, porque tocó solecito y el filtro solar es el filtro solar. Ven esa cantidad de conchas. Bueno, imagínense que, dato curioso, porque aquí estamos llenos de datos curiosos. Hay alrededor de 300 conchas, o más de 300. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo amo las conchas porque ustedes saben que yo amo el mar. He llegado a la conclusión que he conocido más a Salamanca. Hemos conocido más a Salamanca en unas horas que León, que llevamos casi un mes. ¿Será porque Salamanca no es tan grande? Sí, también, pero igual León tampoco hemos salido mucho. ¿Y en el centro está todo? Sí, aquí dicen que Salamanca es como una rueda, que en 20 minutos la conoce según una de las personas que vive aquí. Lo que sí es cierto es que Salamanca enamora. Así, sin nada que me quede por dentro, la señora que nos trajo ayer en el bla bla car que les dije, pues nos dijo, ustedes van a volver, porque ella es de aquí, ella es Salamantina. Y nos dijo, ustedes van a volver, y creo que sí. Como queda tan cerca de León y pertenece a Castilla y León, yo quiero conocer todo Castilla y León, pues creo que voy a volver. Esta ciudad me ha enganchado mucho. Yo que soy amante de la historia, o amante del chisme. Y un par de veces, estando aquí, escuché la frase, el que quiera saber, a Salamanca aprender. Yo realmente no entendía por qué hasta que... Estamos frente con frente a una de las universidades más famosas del mundo. Bueno, es la más vieja de España, la Universidad de Salamanca. Y qué placer el mío, el estar viendo con mis propios ojos esta majestuosidad, que fue fundada en 1218 por el rey Alfonso IX, y siendo hoy por hoy la universidad más antigua de España, con más de 800 años. Les cuento que es muy famoso, una ranita que les voy a enseñar ahora de cerca, que es objeto de debate, porque se dice que es un símbolo de lujuria, de muerte. Y otra cosa muy cómica es que los estudiantes, cuando empezaban su primer día de clase, si la veían, pues iban a salir bien en los exámenes. Si no la veían, pues iban a punchar, según dicen los cuentos, las leyendas y las historias. Y esta tinta que ven acá, que esto ya pertenece a las aulas menores, y es un museo al que vamos a entrar porque es gratis. Resulta que esa tinta es la firma de las personas que se doctoraban en aquella época, ellos pagaban para marcar su firma ahí. Qué interesante, ¿todavía la conservan? No, 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 tremendo. Y corrijo, ahora nos encontramos en el museo que les dije que es gratis, pero que corrijo porque ahorita dije que aulas mayores no, es escuela mayor y esta es la escuela menor. Según la historia, como aquí en Salamanca siempre ha habido mucho frío, dicen que en el medio de la clase, estaba el profesor dando clases y como estaba muy frío, estaban congelados, pues muy famosos que se ponían así a saltar para liberar un poco y entrar en calor. Y sí, amigos, en este museo gratis, que eran las escuelas menores, se impartían los estudios de bachiller, y una vez logrado, accedían a la universidad o escuela mayor. Que ojo, no todos podían, los hijos de campesinos con menos medios, simplemente decidían trabajar. Y pausemos un momento, que tuve la oportunidad de presenciar la impactante pintura realizada por el pintor Fernando Gallego entre 1440 y 1507. Nada más y nada menos que el conocido cielo de Salamanca. Yo sí les digo que una cosa es la foto y otra cosa es verla en persona. Nada, que la cuestión es que Fernando Gallego intentó mostrar a través de su arte cómo contemplaba el cielo en la antigua biblioteca de la universidad. Pero eso no es lo más increíble. Esto que ven no es una colocación muy frecuente. Solo en los últimos mil años, apenas unas veintenas de veces, los astros han tenido esa misma ubicación. Así que estamos en presencia de una de las representaciones astrológicas más importantes. Este muchacho me llena de orgullo. Una cosa interesante es que cuando se estaba descubriendo América en 1492, ya aquí en Europa ya habían doctores. Imagínense cuántos siglos adelante iba esta parte del mundo. El sentimiento de pisar los pasillos de la universidad no tiene comparación. Y ustedes dirán, pero Ané, ¿es una universidad más? Para mí no lo es. Siento que tener la oportunidad de ver con mis propios ojos uno de los sitios más relevantes dentro de la cultura universal vale mucho la pena. Por supuesto, ya aquí no se dan clases, ya esto es más bien un museo. Quizás haya alguna que otra facultad cerca. Estudiantes actualmente no caben de la cantidad que son. Entonces, pues lo trasladaron a otro edificio, supongo. Eso no lo sé todavía. ¡Uh! ¿Estás? Estás en shock, amor. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Amor! Sentarse que estudiar ya, eso era otra cosa. Impresionante. Sentarse que estudiar era un privilegio. Un privilegio de los buenos. ¡Wow! ¿Qué se parece a ti, dice? Y ojo, varios de los sitios que visitamos tenían costos. Pero si eres estudiante, pues tienes ciertos beneficios. Estamos nada más y nada menos que frente al puente romano de Salamanca, que se construyó en el siglo I. Es decir, 13 siglos antes de que nos descubrieran, de que descubrieran América, caballero. Ahora me estoy tirando mis respectivas fotos, por supuesto, de turista al fin. Y veo las fotos y digo, que ahora que estoy en Europa. Ahora es que yo estoy asimilando que estoy en Europa, claro, con mis pintas y con todo este color así, ¿sabes? Color europeo, digo yo así. A mí me parece que Europa tiene un color característico. No sé por qué. Yo veo ciertas cosas y me recuerdan a Europa y otras que me recuerdan a Latinoamérica. No sé, no sé. Bueno, estamos caminando por encima del famoso puente romano que cruza el río Tormes. Y lo más impresionante son las vistas que se ven de la catedral, de las dos catedrales aquí atrás. Y además da acceso a la parte meridional de la ciudad. Anotan vos cuando vengan a Salamanca. Sin duda, por donde quiera que lo mires, Salamanca está colmada de historia. Y una de las cosas que más disfruté fue el hecho de poder ir a pie a conocer cada rincón. Porque afortunadamente todo está concentrado y de alguna forma facilita aún más la visita. Caballero, que seguimos en el tour de Salamanca con Ané. Nada más y nada menos que con Ané, la santaclareña en España. Ahora estamos en el jardín de Calixto y Melivea. Se llama también Huerto de Calixto y Melivea, se conoce así. Y porque aquí sabemos de todo. Imagínense que tiene 2.500 metros cuadrados. Y su nombre se debe a la trágica media de Calixto y Melivea. Trágica media, mi amor. Por eso es que ven acá. Yo ni yo no trajimos candaditos, pero miren. Tenemos ahí unos candaditos que las parejas ponen. ¡Qué chula! Ané de 2023, principio de año. No se creía que iba a estar aquí con Junior. ¿Qué mi amor? Se pasó todo tan rápido. Por los países, amor. Estamos. Lo logramos. Salamanca desde las alturas. Miren la catedrala de atrás. ¡Wow! ¡Wow! Oye, y le metimos con todo a este menú al día. Porque mami, el ámbar estaba fuerte que picaba. Vaya, después de habernos hecho los turistas por unas horitas, no los merecían. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Son dos catedrales en uno. Y esta es la parte nueva. Miren qué espectáculo para la vista. Y les voy con un dato muy random y bien característico de esta parte de Salamanca. Les dejaré unas imágenes, pero aquí detrás de mí se encuentra una de las figuras más famosas de Salamanca. Digo figura, que al final no es una figura. Es realmente un detalle tallado que está acá en esta pared detrás de mí. Y es un astronauta, señores. Sí, qué raro, ¿no? Un astronauta en una catedral. Pues sí. Que resulta que uno de los canteros que estaba participando en la restauración de la catedral. Pues tuvo la idea de dejar constancia de la modernidad de lo nuevo tallando un astronauta. Evidentemente, el astronauta es de los más famosos. Pero tengo entendido que si te pones a detallar esas preciosas plaredes. Es decir, como un detective dice que encuentras un teléfono móvil. Que sí, un dragón. Que sí, un conejo. Creo que hasta algo que tiene que ver con el fútbol. Muy random, ¿no? Pero bueno, qué moderna la catedral de Salamanca. Has flipado, ¿eh? Y sí, amigos. Estas dos catedrales unidas entre sí conforman el corazón de Salamanca. Un tesoro arquitectónico único. Y es que si me preguntaran, ¿qué fue lo que más te gustó de la ciudad? La lista. Seguro la encabezaría esta reliquia. Y ahora estamos dentro de las catedrales. Puedo hablar bajito para hacer bullo porque aquí hay eco. Y nos dieron estos telefonitos que cada vez que llegamos ahora, miren, llegamos a un lugar. Y para saber más sobre el tema, pues tenemos que marcar el número, que es castellano. Y pues sabemos toda la información por acá. Entonces yo marco ahora el 1. Me lo pongo acá. ¿Qué tecnología? Por un lado, la catedral vieja, que data de los siglos XII y XV. Y por otro lado, la nueva, construida entre los siglos XVI y XVIII. Y es que Salamanca es una de las seis ciudades españolas que puede presumir de tener dos catedrales. ¿El motivo? Bueno, resulta que la catedral nueva se prolongó tanto en el tiempo que nunca se llevó a derribar la vieja. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Me siento diminuta. No solo que siento lo mismo. Es un encuentro de sentimientos porque... ¡Wow! Me dan hasta ganas de llorar porque están demasiado, demasiado bonitas. Y cuando digo demasiado es que es más de lo que mi mente puede imaginar de bellezas en el mundo. Y yo sé que hay miles más, pero estar aquí parada en un lugar tan emblemático de España es un honor para mí. ¿Y saben algo que me pone en la cabeza así como a volar? Es como antes, sin tener todo el desarrollo que hay actualmente. ¿Cómo lograban esto? ¿Cómo lo lograban? Eran nuestros antepasados, eran gente con muchas ganas, muchas ganas de hacer las cosas. Y les tengo que decir que el video jamás va a ser honor a como se ve en vivo y en directo. ¿Saben? El lente de nuestros ojitos no tiene comparación. Y ahora estamos en la catedral vieja que, bueno, queda una al lado de la otra. No hay mucho que caminar. Pero me alegro, me alegro mucho que no hayan destruido esta parte, la más antigua. La hayan conservado porque realmente es bonita igual. Es más sencilla, pero también tiene lo suyo. Está muy interesante. Vean. Como última actividad del día, y ojo, actividad más que necesaria, la de poder apreciar desde las alturas, o más bien, desde todos los ángulos, a través de una realidad virtual, la ciudad de Salamanca en todo su apogeo. Esta fue la mejor idea que pudieron tener porque hay muchísimos detalles de la catedral que no puedes, no tienes cómo ver porque son tan diminutos. Todo, 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 en un momentico aquí, en esta realidad virtual. Increíble. Y por si fuera poco, yo no podía dejar de mencionar en este video a Javier Sotomayor. Sí, mi amor, atleta cubano que puso en alto a nuestro país con su inolvidable, con su icónico salto de 2.45 metros, que lo saltó nada más y nada menos que en Salamanca en 1993. Récord que aún hoy se conoce como el mejor salto en la historia del atletismo. Y nada, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué les puedo decir? Agradecida más no poder. Ahora vamos a regresarnos a León en un BlaBlaCar nuevamente. Decirles que esa opción de BlaBlaCar, buenísima, buenísima. Yo realmente dudé de ella al principio porque, como que bueno, en fin, nosotros dudamos de cualquier cosa que no conozcamos. Pero bueno, al final nos sorprendió y nos salió muy bien ayer los choferes, el chofer, porque los dos son choferes, la mujer y el esposo, pues nos trataron de maravilla. Y ahora, bueno, acá con un chico que ya nos vamos a ir. Junio está charlando con él. Decirles que Salamanca se puede conocer en uno o dos días lo que es el casco histórico porque todo está muy concentrado. Aún así, se me quedó la pizquita ahí de querer volver porque me gustó mucho la ciudad. Y gracias por seguirme acompañando aquí en esta nueva vida de Ané por España. Algo diferente a lo que consumían de Ané en Cuba, pero agradecida con los que se mantienen en el canal a pesar del cambio, del cambio del canal. Los amo mucho, mucho. Gracias.